Atender de manera temprana lo que son los noviazgos violentos, porque estas relaciones empiezan naturalizando cosas que no son naturales. Justamente hay que desnaturalizar las relaciones que suponen que los celos y el control son parte de una relación amorosa sana. Eso no es así, por eso hay que trabajar mucho con los chicos adolescentes. Esto es como para hacerles un pantallazo muy general de cómo estamos abordando, si ustedes quieren preguntar algo más específico. El Estado parlamentario, ¿qué tránsito tiene? ¿En comisión o en el recinto? Nosotros estamos empezando a debatir algunos de los proyectos. Es muy reciente la ley de violencia, la ley de protección y erradicación de la violencia, que fue en el 2008. Los proyectos que se han presentado, que son diferentes, uno es un registro único a nivel nacional de los temas de violencia que no existen, la estadística oficial es muy pobre. La creación de refugios, un subsidio para las mujeres que obviamente cuando hay en el distrito no hay refugio y cuando no tienen un familiar a dónde ir, se tienen que ir de la casa para que esa mujer pueda tener un subsidio para poder cubrir sus necesidades habitacionales hasta que pueda reinsertarse. Ahora, la modificación al código penal, que tiene que ver con esta conceptualización, introducir agravantes por vínculo, digamos, en homicidio, en agresión, en prostitución forzada, en todos los delitos que tienen que ver con esta dominación y esta violencia que se ejerce hacia las mujeres, poder agravar por vínculo. Y la conceptualización también de introducir una nueva figura que es el femicidio, que ustedes lo habrán escuchado mucho el año pasado, hubieron más de 260 casos de mujeres asesinadas por parejas, exparejas o por varones que quisieron tener una relación sentimental pero les fue negada, entonces, como venganza, mataron a esas mujeres o femicidios vinculados, que es que se han asesinado personas que se han puesto en la línea de fuego para salvar a esa mujer o homicidas y agresores que asesinaron a hijos o a parejas de esa mujer para vengarse y hacer sufrir a esa mujer. Fíjense que esto es absolutamente tremendo y aberrante. Bueno, hubieron más de 260 casos el año pasado y introducir esta figura del femicidio también es algo que está en debate, obviamente es un debate más complicado porque, digamos, modificar el código penal y la sistémica del código es un debate que nos va a llevar un poco más de trabajo, pero lo agurioso es que hicimos una audiencia pública en donde participaran los diputados de todos los bloques, es un tema absolutamente transversal, es un tema que preocupa a toda la política, entonces es positivo pensar que vamos a poder llegar a consenso porque está en la preocupación de todos. ¿Qué diferencia hay entre la violencia del hombre hacia la mujer o del hombre hacia el hijo? Porque hay golpes a menores y a... El maltrato infantil tiene otras características. Pero con respecto a la ley, ¿otras características tienes que...? Sí, el maltrato infantil no tiene que ver con el género, digamos. En este caso nosotros estamos hablando de la violencia ejercida contra una mujer porque es mujer y con patrones de relacionamiento, por eso te digo que en educación hay que trabajar muchísimo, que tenemos que ir modificando. Pero también era porque después es una hija que también es mujer. Sí, también, bueno, por eso, en ese caso hay que tipificar y ver caso por caso, pero lo que es maltrato infantil corre, digamos, por otro lado. Lo que sí es importante en este caso es que hay un proyecto también para suspender la patria potestad al agresor, que en la mayoría de los casos es un hombre, pero también hay casos de mujeres agresoras, por lo tanto la cuestión de género no es que es de mujer, sino que puede ser de ambos lados, porque muchas veces sucede que el agresor sigue con la tenencia de los hijos, aún siendo, digamos, el que provocó ese daño y a veces hay como algunos mitos que hay que desterrar cuando se dice que el padre se queda con los chicos aún habiendo agredido a la madre frente a los hijos porque puede ser un buen padre. Lo cierto es que ese padre no cuidó a esos hijos porque ejercer violencia sobre la madre no es una buena forma de cuidar a sus hijos. Por lo tanto, ahí, y en esto es muy importante abordar la temática desde el punto de vista que justamente es una problemática social, porque estos padrones de conducta violenta se transmiten a los hijos y los hijos, muchas veces se dice la violencia es hereda, ¿no? No en todos los casos, pero en muchos casos pasa cuando los niños están presenciando situaciones de violencia crónica, repiten esos patrones de conducta violentos en sus relaciones con sus amiguitos en la escuela, en las relaciones futuras con parejas, en las relaciones en la sociedad. Por eso es importante pensar, no solo desde el punto de vista de la mujer, que por supuesto es la lucha que me conmueve y es mi compromiso, mejorar la calidad de vida de las mujeres. No solo es una lucha por la igualdad, no solo es una lucha por que esas mujeres tengan calidad de vida y tengan una vida sin violencia, sino que también se trata de tener comunidades desarrolladas en donde la igualdad forma parte de ese desarrollo, familias que muchas veces se empobrecen porque son las mujeres que no pueden ir a trabajar, que faltan porque están golpeadas. Hoy sabemos que tanto mujeres como hombres salen a trabajar. Y en otros casos, bueno, es justamente la violencia económica que ejercen esos hombres sobre esas mujeres al no permitirle salir a trabajar justamente por esa cuestión de dominación y esa mujer se ve siempre prisionera de un hombre que no la deja salir. Y además, una mujer que tiene esa dependencia económica, lo que muchas veces le pasa es que para sostener esos hijos víctimas de violencia también en un hogar violento, se quedan con ese hombre porque no saben cómo lo sostendrían si se separan de ese hombre. En este problema de la subsistencia, de cómo hacer para ser mujeres solas que enfrentan la vida con sus hijos. Muchas veces esta dependencia económica también hace que no tengan la libertad estas mujeres para salir de esas situaciones de violencia. Entonces, hay que trabajar mucho en acompañarlas en lo que es, nosotros lo llamamos en todo lo que tiene que ver congénero, el empoderamiento. Empoderar a esa mujer psíquicamente primero para que tenga la fuerza suficiente para cambiar. Si ella no cambia esa situación, es muy difícil, es muy pero muy difícil que cambie él. Ella tiene que poner el freno, para lo cual hay toda una contención del Estado si esa mujer está sola, de la familia de esa mujer, de las amigas de esa mujer. Por eso es muy importante que nuestra militancia esté capacitada porque mujeres con estas cuestiones se nos acercan todos los días a toda hora. Entonces, saber dónde esa mujer puede ir, que tenga un lugar donde pueda denunciar, que cuando se anime a denunciar tenga la contención.